El domingo vamos a las urnas y tenemos las últimas horas ya para escuchar las propuestas y a los precandidatos a diputado nacional. En este caso estamos con el legislador y precandidato a diputado nacional por consenso federal, Ariel García. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días para toda la teleaudiencia de la Gaceta Play. Bueno, ¿cómo va, cómo marcha esta última ya etapa de la campaña? Ya muchos han cerrado, otros están en vías de hacerlo. Muy bien, la verdad que muy entusiasta de recoger la adhesión de los tucumanos que abrieron las puertas de sus hogares para recibirnos, para conocer de nuestra labor parlamentaria, de nuestro trabajo que hemos realizado durante estos dos periodos consecutivos como legislador. La verdad que muy contento y la verdad que con todo el entusiasmo de que este domingo los tucumanos nos acompañen con su voto para que podamos dar el primer paso y poder ser candidatos a diputado nacional para la elección general presidencial de octubre junto a Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Es uno de los frentes donde va a haber internas reales, digamos, ¿no? Va a enfrentar a una lista, una nómina que encabeza Silvio Belomío. ¿Cómo ha sido esa interna? ¿Cómo ha sido la dinámica? ¿No han tenido algún inconveniente? Muy democrática porque, bueno, son dos miradas diferentes de cómo construir consenso. Nuestra lista está integrada por mujeres y hombres de diferentes sectores políticos y sociales. Me acompaña en la lista la doctora Bavi Zelaya de Nader, que es una doctora en letras, una mujer que le da un valor agregado porque es una mujer que, además de ser escritora, le hace un gran aporte a la cultura y, sobre todo, le pone en valor a la política también. Así que el acompañamiento de Bavi es un honor para mí. También tener a un dirigente de la juventud sindical del sector gastronómico como Diego Altier. Eso es una pata de los trabajadores importante. También está una mujer que representa al Partido Socialista, una doctora en biotecnología, como es el caso de Anita Salas, la verdad, una joven militante. Y también está un hombre del deporte, un piloto del rally nacional, como es Tommy García Hamilton. Para nosotros es un testimonio claro del valor que ha sustentado mi tarea legislativa, donde le hemos dado al deporte una impronta que no tenía precedente en la política de Tucumán, que desde una comisión legislativa hayamos contribuido al desarrollo y al acompañamiento de muchas disciplinas deportivas. También nos acompañan en la lista una mujer que representa a los trabajadores rurales, como es Verónica Zelaya. También complementa en la lista un concejal de la ciudad de Alberdi, como es el caso del joven Adolfo Díaz Chavero. Y una abogada del sur de la provincia, de la ciudad de Aguilares, como es el caso de la doctora Carolina Aragón. Usted también fue candidato para la gobernación hace muy poco en las elecciones provinciales. ¿Es diferente hacer campaña para una elección provincial, de una nacional? Sí, totalmente. Nosotros en la elección provincial, bueno, con este aluvión de candidatura, en una cuadra nos encontrábamos con 3 o 4 candidatos diferentes en esta ocasión. Hemos tenido la oportunidad de tener más visibilidad, que la gente tenga más contacto con nosotros, que la gente pueda conocer de nuestra propuesta. Y bueno, eso, por supuesto, es una campaña un poco más limpia, porque la otra estaba muy contaminada de tanta oferta electoral. Quizás muchos tucumanos no han podido advertir de la alternativa que ofrecíamos en la elección pasada. Así que en esta elección, mucho más, la gente tiene la posibilidad de identificar quiénes son los candidatos, quiénes son los precandidatos. En este caso, nosotros tenemos, cuando te decía recién, tenemos una manera distinta de construir, porque para ser candidato a diputado nacional, tenemos una gestión parlamentaria que nos avala. Es decir, yo desde la minoría, siendo un legislador que hoy puede exhibirle a la sociedad, rendir cuenta de que tengo más de 64 leyes, de las cuales soy su autor, y que rigen para toda nuestra provincia, eso habla a la clara de que desde la minoría, también se puede encontrar los denominadores comunes y construir una mayoría junto al resto de las fuerzas políticas y por eso se convirtieron en leyes. Tanto desde los candidatos como en los votantes en general, está como la sensación de que la campaña ha sido un poco chata en cuanto a propuestas. ¿Usted ha notado eso desde...? Bueno, a mí me hubiese gustado poder debatir con los restantes precandidatos para contarle a los tucumanos para qué quieren ser diputados nacional. Yo aspiro a ser un representante del pueblo de la provincia, llevar la voz del pueblo tucumano, defender a la provincia de Tucumán, no levantar la mano para obedecer la orden de la Casa Rosada que le dé Macri, obedecer la orden del Instituto Patria que se la dé Máximo Kirchner. Nosotros hemos armado una alternativa con Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey para que el Congreso Nacional recupere ese valor que debe tener, que es donde se deben debatir y consensuar las normas para todo nuestro país. Nosotros tenemos que recuperar el consenso, la capacidad de diálogo, la capacidad de entender que nos podemos poner de acuerdo más allá de que podamos tener mirada o opiniones diferentes. ¿De ser electo cuál va a ser el primer proyecto que va a impulsar? Bueno, por nuestra capacidad de trabajo siempre pensamos de manera ambiciosa en una batería de proyectos para recuperar rápido el protagonismo de Tucumán. Pero entre esa batería de proyectos, el principal, el que más me ocupa, es darle la posibilidad a esos jóvenes que hoy no tienen la oportunidad de estudiar y que tampoco pueden trabajar, que puedan tener su primer empleo. Pero también que se complemente con aquellas personas mayores de 40, 50 años de edad que son considerados como si fueran material descartable y que yo creo todo lo contrario, que son recursos humanos capacitados, manos de obra calificadas, que pueden ser los preparadores, los capacitadores de esos jóvenes que buscan el primer empleo. Así que de esa manera, en un esfuerzo colectivo, vamos a darle la oportunidad a los jóvenes de tener su primer empleo y a los más adultos de ser los capacitadores de los que buscan el nuevo empleo. Si Ariel García es electo diputado, ¿va a ser un diputado qué? Va a representar al pueblo de Tucumán. Vamos a llevar la voz de los tucumanos y vamos a defender de manera incondicional a nuestra provincia. A mí me duele muchísimo cuando veo que hay representantes de nuestra provincia o levantan las manos desde Buenos Aires o ya hablan con una tonada que no es la que nos caracteriza a las mujeres y hombres del norte argentino. Lo saco un poco del tema electoral. Hoy sesiona la legislatura. Gracias por venir. Sabemos que está ya por ir al recinto. Usted es autoridad de la Cámara. ¿Qué temario está previsto para hoy? ¿Cómo ha visto también los cuestionamientos desde algunos sectores de la oposición? Bueno, hay que analizar el acuerdo para varios jueces, una manera de ir contribuyendo a esta necesidad que reclama la sociedad, de tener una justicia que actúe de manera ejecutiva y con celeridad. Pero también vamos a darle sanción a una ley muy importante que es la creación del colegio de profesionales, tanto de los licenciados como los técnicos en seguridad e higiene, para que toda esa... De esa autoría. Yo soy uno de los autores y además porque hemos logrado una norma que va a ser el consenso de otras iniciativas parlamentarias, pero que además viene a darle la oportunidad a esa nueva actividad laboral que tiene nuestra provincia de poder organizarse y colegiarse. Con respecto a esta modificación en el CAM, ¿cómo ha visto los cuestionamientos de la oposición? Bueno, a mí me parece que lo importante es poder darle respuesta a la demanda de la sociedad. No puede haber tanta lentitud a la hora de seleccionar o de definir quiénes pueden ser los candidatos que ha preferido el Poder Ejecutivo. Entonces, de esa terna lo que necesitamos es resolver rápidamente. Yo soy partidario de las normas que son producto del consenso y no de la imposición unilateral. Muchas gracias, legislador. Gracias. 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 Gracias.